Oye, hoy quiero decirte amor Ella es que hace calor Mi amor yo me voy mañana Cuando llegues me prometo Seguimos sin amor Te diré que nunca nunca La tiempo me olvidaré Y cuando voy a tomar la regresión Acordiante, no sabe Usted dice Adiós, adiós Adiós, adiós Por la mañana Adiós, adiós El vuelo Como yo Oye, oye, oye Escucha luz de amor Yo soy Con el corazón en las manos Despierta, dudas más Esperas que me escuche con la liga La triste realidad Lo pobre diablo que sufre Que soy yo ¿Quién pega más cuernos? ¿El hombre o la mujer? ¡Hombre! ¿Quién? ¡Hombre! 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 Si tu mujer te pega fuerte Nunca la vas a matar Si tu mujer te pega fuerte Nunca la vas a matar Cuando ya te pega uno Ya tú vas a por cantidad Cuando ya te pega uno Ya tú vas a por cantidad Las mujeres son milita Y no se la puede pegar Las mujeres son tan lindas Que no se la puede pegar Si te pega un cuernito Esa baila no hace nada Si te pega un cuernito Esa baila no hace nada Si yo no puedo beber Si yo no puedo salir Que salga ella Si yo no puedo bailar Que baila ella Si yo no puedo hacer nada Que salga ella Si yo no puedo chupar Que chupo ella Si yo no puedo bajar Que salga ella Ya le voy a decir Cómo me descambia muero Ya le voy a decir Cómo me descambia muero Mientras más que ese gallo Hay el que se pone bueno Mientras más que ese gallo Hay el que se pone bueno Mi mujer es muy bacana Y ella no le paga nada Mi mujer es muy bacana Y ella no le paga nada Pero si voy a beber Pero si voy a salir Yo no voy a empezar a pelear Y si no quieren que salga Que salga ella Y si no quieren que beba Que le barra Y si no quieren que chupo Que chupo ella Y si no quieren que marea Que marea Y si no quieren que haga Que haga Que se pone bueno ¡Gracias! Desde que tú me engañaste Vamos a hacer un merengue caliente ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios se bendiga y que viva la República Dominicana Estamos de gira por acá, de la mano del empresario Ulloa Para contrataciones con Ulloa Vamos a estar aquí hasta el día 1 de noviembre Aprovechen, porque esto no se ve nada rato aquí, ¿verdad que no? Miren, ustedes van a gozar ahora con este merengue que dice Que Dios se bendiga y que viva la República Dominicana Que Dios se bendiga y que el hombre atacaño que se los lleve Sí, oiga, oiga. Sí, oiga, 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 oiga. Sí, oiga, oiga. Sí, oiga, oiga, oiga. Sí, oiga, oiga, oiga. Sí, oiga, oiga. Sí, oiga. Sí, oiga. Sí, oiga. Sí, oiga. Sí, oiga, oiga. Sí, oiga. Sí, oiga, oiga. Sí, 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 oiga. Sí. Sí, oiga. 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 Sí, oiga.